El día de ayer el cuerpo de una fémina fue encontrado a la orilla de la carretera en la colonia La Juigua, en el municipio de Jutiapa, Atlante, a la altura del río Papaloteca. El cuerpo de esta mujer mostraba varias heridas de arma blanca tipo machete y según los vecinos del lugar, esta persona que se le declaró como desconocido por no portar documento, ella pudo haber sido ultimada en otro lugar y tirado su cadáver en esta zona. Los transportistas que cubren la ruta interurbana de la aldea La Unión en el municipio del Porvenir Atlántida el día de ayer, suspendieron el servicio a los pobladores del lugar por amenazas que le realizaron supuestamente pandilleros, de que si no pagaban el impuesto de guerra, les quemarían sus unidades de transporte. Ante este paro, aunque los transportistas no presentaron denuncia ante la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, este organismo comenzó una investigación el mismo día de ayer. Así es, Maldonado, desde tempranas horas de la mañana, cuando los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, pues se dieron cuenta del hecho, se trasladaron a la zona, están ya investigando, y a esta hora de este día, se ha trasladado otro equipo de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas también, para apoyar lo que son las investigaciones que se están realizando, y esperar que en las próximas horas demos buenos resultados, precisamente a este sector. Lo que preocupa, Maldonado, es de que el transportista no pone denuncia. No vamos a saber qué es lo que pueda estar pasando por parte de los agentes, si ellos no interponen denuncia, para saber qué es lo que podría estar pasando en su zona. Este fue un reporte enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado, con las imágenes de Carlos Córdoba. Muy buenas.